Celebramos esta fiesta, esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, que pienso que nos hace conscientes de algunas cosas muy importantes para nuestra fe. Yo creo que la primera cosa que me gustaría resaltar en este día, a partir de las lecturas de la Palabra de Dios que hemos escuchado, es que la fe es un regalo, que la fe es un don. Decía el Papa Benedicto XVI, no se llega a ser cristiano por una gran idea o por un gran esfuerzo, sino por un encuentro, por un encuentro con alguien que está vivo y resucitado. Hemos escuchado cómo esto le ha pasado a Pedro, cuando Jesús les pregunta a los discípulos y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Esto que tú sabes en tu corazón, no te lo ha enseñado ningún hombre. Esto te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. La fe es un regalo que hemos recibido. No se consigue por esfuerzo, no se consigue por hacer cosas buenas. Ayer hablaba con una pareja, un chico y una chica más o menos de mi edad. Y me decían, Pablo, yo envidio a los que tenéis fe. Si yo quisiera creer. Me decían, he trabajado estos años en un colegio católico y quiero seguir trabajando en un colegio católico porque quiero lo que ahí se transmite. Quiero educar a los niños como se les educa, según los valores del cristianismo. Pero es que no puedo creer. ¿Cómo se recibe el don de la fe? Pues necesita ser revelado por el Padre que está en los cielos. La fe, como os decía, no podemos conseguirla por un esfuerzo, pero sí que podemos hacer algunas cosas. Lo primero es pedirla, pedir el don de la fe. Si tengo poca, pues pedírsela al Señor, ¿no? Como aquel hombre, Señor, creo. Pero aumenta mi fe, que pueda reconocerte, que pueda saber que tú eres mi Mesías. Que tú eres el Hijo de Dios que ha venido a buscarme. A salvarme, a hacerme libre. A mostrarme que Dios es mi Padre. Pero si no tengo nada de nada de nada, ¿a quién se la pido? Sería una incongruencia, ¿verdad? Si no tengo fe, pedirle a Dios la fe sería como... A la Iglesia. Que guarda lo que se llama el depósito de la fe. Pedirle a quien la tiene, a quien la custodia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. La fe se recibe en la Iglesia por medio del bautismo, de la proclamación de la Palabra y de la predicación. Pedirla. Pero lo segundo que hay que hacer es cuidarla, defenderla, protegerla. Alimentarla con la oración, con la Eucaristía. Fortalecerla con la confesión. Compartirla, anunciarla. Dirá San Pablo, he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. San Pablo es un testimonio de esta carrera. Y cuando se dice, ha hablado un combate, ha hablado una carrera y dice, he conservado la fe, significa que es verdad que hay una lucha. Que hay peligro de perderla, ¿verdad? Hay una oración que reza el sacerdote justo antes de comulgar. La última frase es, y no permitas que me separe de ti. Creo que es una oración preciosa para repetir todos los días. Señor, no permitas que me separe de ti. Que pueda llegar al final de mi vida y decir como San Pablo, he conservado la fe. Pues bien, la fe es un don que recibimos en la Iglesia, que lo recibimos de Dios. Y que necesitamos cuidar, conservar y alimentar. Por tanto, la segunda cosa, nadie puede vivir la fe solo. La fe no es un invento de una persona, tampoco de un grupo, dentro de la Iglesia, que de repente tiene una gran iluminación. La fe se necesita vivir en comunidad. En comunidad cristiana, compartida, compartida. Nadie vive la fe solo. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La palabra Iglesia viene de asamblea. Eclesía viene de asamblea, que significa convocatoria. Dios convoca a su pueblo en la Iglesia. La fe no es una cosa solo de la intimidad. Es verdad que tiene un encuentro personal, como este cara a cara que ha tenido Pedro con Jesús. Pero automáticamente nos abre la relación con los hermanos. Vivimos en una sociedad consumista, ¿verdad? Hasta nos gusta más ir... Comer en casa significa que todos comen lo mismo, ¿verdad? Cuando comemos en casa se hace una comida y eso se come. Nos gusta más comer fuera, que cada uno elija su plato. Si puede ser en un buffet, mejor que hay más variedad. Y a veces incluso, no sé si habéis ido a muchos buffets, libres, pero como estás poniéndote comida, te sientas a comer, a veces no comes con la persona que has ido. Porque cuando uno se sienta al otro se levanta por más comida y cuando llega al otro te levantas tú. Lo digo porque en esta sociedad que nos mueve y nos empuja al consumismo, tenemos el peligro de vivir la fe también como un acto consumista, individualista. Yo voy a esta iglesia, hasta otra, hasta otra, según me convenga, el día y la hora. Estoy en mi misa, escucho, me siento allí, no conozco al de al lado, no conozco al de atrás, o a lo mejor lo conozco de vista. Comulgo, cumplo el precepto y me voy a mi casa a seguir mi vida. La festividad de Santa Biblia y San Pablo nos recuerda que somos un pueblo de Dios que camina junto. Un pueblo que camina aquí en Ontinian, que camina en la diócesis de Valencia y que tiene un pastor, sucesor de los apóstoles, llamado Enrique Benavent, que por cierto, todas las semanas nos escribe una carta a los cristianos que caminamos en Valencia. Y que este pastor, que se llama don Enrique Benavent, sucesor de los apóstoles, está en comunión con el Papa, sucesor de San Pedro, sobre el que está edificada la iglesia, que tiene un nombre que es Francisco. Vivir en la comunión de la iglesia. No somos lobos solitarios, no nos hemos dado la fe a nosotros mismos, ni podemos alimentarla a nosotros mismos. Necesitamos vivir en la iglesia bajo el cuidado de los pastores. Primero, la fe es un don. Segundo, se vive en comunidad. Tercero, nadie se muere en la víspera. ¿Qué quiero decir? La fe implica un combate. Me impresiona tanto de Pedro como de Pablo, que a lo largo de su vida están muchas veces al borde de la muerte. Y que el Señor los libra muchas veces de la muerte. Es a Pablo cuando lo descuelgan por la muralla, cuando naufraga, cuando es apaleado y apedreado en otras ciudades y se queda medio muerto. Dice, he pasado peligros, peligros entre los judíos, peligros entre los hermanos, hambre, sed, frío. Pensad en Pedro, oye, encarcelado, atado de pies y manos. Y siempre son liberados para poder seguir su misión. Y sin embargo, llegará un día que a Pedro lo crucificarán y a Pablo lo decapitarán. Y darán testimonio con su sangre de esta fe. Y a veces pueden expresar, oye, ¿por qué el Señor los libra unas veces y otras no? Pues por lo que os decía, porque nadie se muere la víspera. Porque hasta los cabellos de tu cabeza están contados. No tengas miedo a proclamar tu fe. ¿Por qué corren todos estos peligros Pedro y Pablo? ¿Por qué sufren todas estas cosas? ¿Por proclamar la fe? ¿Por anunciarla en el nombre de Jesús con sus obras y palabras? ¿Cuántas reservas y miedos tenemos para proclamar la fe? ¿Cuántas veces caemos en la mediocridad, en la tibieza de cada uno que piense lo que quiera? Mientras ellos no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Hay otros temas que prefiero no hablar que si no acabo discutiendo. No, si tú eres feliz así, si a ti eso te ayuda, y nos guardamos este tesoro de la fe que hemos recibido en la iglesia de manera egoísta para nosotros. Porque en el fondo no nos creemos que es el mayor regalo que tenemos, que es el tesoro escondido. Que no podemos guardarnos lo que necesitamos compartirlo, porque en el fondo nos da miedo que nos juzguen, que nos miren mal, que nos señalen, que nos tachen. ¿Qué tienes? ¿Miedo a la cárcel? Mira, el Señor envió a un ángel y le iba a Pedro de la cárcel. Estás llamado a entregar la vida por Cristo. Y el Señor no permitirá que el mal te toque hasta que no considere que es tu momento. No tengas miedo. Que el Señor está contigo, que Él te libra. Hemos rezado en el Salmo. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Pues en esta mañana, pidamos al Señor, todos juntos con su iglesia, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, sé que mi fe es débil, que es frágil, que estás expuesta a muchos peligros, a muchas ideologías, a muchas presiones, a muchas filosofías, a muchas tentaciones. Señor, cuida mi fe, que nunca me separe de Ti. Y en tercer lugar, Señor, sabes que a veces tengo miedo, que tengo dudas, que soy tibio. Que pueda proclamar, que pueda profesar, que pueda anunciar la fe a mis hermanos. Y por último, en esta mañana es muy importante también que recemos por toda la iglesia. San Pedro y San Pablo son símbolos de las columnas, los llamaban columnas de la iglesia. Recemos especialmente hoy por el Papa, para que siempre puedas ser el garante de la fe. Le dirá el Señor a Pedro, mira que Satanás me ha pedido permiso para cribaros, pero yo he rezado por Ti para que Tu fe no se apague. Y Tú, cuando te recobres, confirma a Tus hermanos. Esta es la misión del Papa, confirmar en la fe a los cristianos. Señor, dale Tu Espíritu Santo en medio de este mundo de confusión, que pueda confirmarnos en la fe a todos los creyentes. Asiste al Papa, a los obispos, a todos los pastores, para que puedan cumplir su misión sin miedo y conducirnos a buenos pastos, conducirnos tras de Ti a la vida eterna. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.